qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal soy Droy y bueno pues sé que tenía para esta semana una dinámica con respecto a las recomendaciones que me han estado haciendo y que no he podido escuchar así que la dinámica se mantiene pero la verdad es que también me di cuenta que esta sección de viejos pero buenos pues la he tenido bastante olvidada y la verdad ya la quise retomar y que mejor que con un trabajo under pero con calidad que de hecho pues bueno no este creo que también acá quiero dar a entender que no esta sección no es solamente de trabajos populares consolidados este de trabajos que ya tengan un prestigio este enorme no creo que también hay bastantes joyas dentro del underground y la verdad es que pues qué mejor que con esta joya que creo que es de verdad una obra que no es tan conocida o que hasta la fecha yo no he visto que muchos hablen de ella y estoy hablando pues del primer y único EP de la banda Smaragos titulado también Smaragos que bueno pues para pronto este creo que ya está a punto de cumplir 10 años o si no es que ya los cumplió de haber salido este EP y hasta la fecha pues no no ha sacado nada más me imagino que la banda ya se desintegró y pues bueno que es lo primero que tendría yo que decir de este proyecto es que esta es la primera banda si no me equivoco o proyecto alterno de Rayleigh Machine el vocalista de Allusion y me imagino que este trabajo influyó para que él pudiera entrar en Allusion no bueno que presente este EP demo no pues la verdad es que este es un trabajo de Tech Death Metal en su vertiente más brutal o sea que si tú esperabas que sonara esto a Allusion la verdad es que no pero es que tiene de verdad un es de alto calibre no es un calibre poderoso es bastante agresivo la técnica también se mantiene está muy bien equilibrado y la verdad es que este demo vale mucho la pena no estoy hablando de que si bien la el nombre de la banda es medio extraño pero cuando uno escucha este pequeño EP de tres canciones se da cuenta que en este trabajo había pues no solamente calidad sino también una idea musical la cual me pareció bastante interesante y que no rayaba en este solamente Tech Death de vamos a hacer muchísimas notas en las cuales tal vez se perdiera brutalidad atmósfera para nada este trabajo si cuenta con sobre todo esa mezcla de técnica con agresividad al estilo por tal vez como suffocation al estilo de bueno de bandas así no y que la verdad tampoco imitaba suffocation instrumentalmente la verdad es que este trabajo es una joya la verdad tengo que decirla así es un trabajo muy bien logrado y si bien creo que todas las partes son técnicas no son este por así decirlo no la técnica nada más en la guitarra al contrario acá en todos los elementos hay técnica o un trabajo bien logrado de ejecución pero yo tendría que decir que dentro de una escala sería de menor a mayor sería batería sería voz sería bajo y luego sería la guitarra no así como la guitarra lo máximo no y creo que la verdad este en este sentido creo que tal vez podría poner tal en algunos momentos un empate entre el bajo y la guitarra porque la verdad es que si son el alma la esencia y pues lo que más destaco en este trabajo de esmaragos no creo que ya visto desde una forma general el trabajo empieza pues conciso con todo con la agresión una canción que dura prácticamente minuto y medio y que en ese minuto y medio hace mucho o creo que hace lo que muchas bandas luego no logran en 30 minutos que ser técnico agresivo veloz contundente no o sea si a ti te gusta la la brutalidad extrema empezando con esto te va a enamorar pero creo que no es lo mejor no de este trabajo que si bien la canción primordial es un excelente intro pero creo que se afianza al sonido de la banda con su segundo su segunda pieza que es este forna si no me equivoco así se llama que dura 7 minutos y prácticamente es como empieza de lleno la intensidad baja y luego vuelve a subir con una idea musical que incluso a la mitad prácticamente ya le bajan no solamente la intensidad sino que también lo mezclan con lo que viene siendo una como se llama una citara 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 dentro de la canción con esta idea de pues como ser un momento medio reflexivo medio del medio oriente lejano oriente para regresar con todo y hasta incluso yo diría que cuando se incorporan de nuevo los elementos del tech death pues prácticamente hasta la batería y las cuerdas están yendo mucho más veloz no o sea van creciendo 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 y wow no eso creo que es un puñetazo en la boca por así decirlo no en una de una buena forma y luego pues vaya prácticamente con la que acaban de nuevo regresan de nuevo regresan a ser violentos tal vez no tan como decirlo tan veloz como lo venían siendo en la primera canción pero en esta tercera por ejemplo que es scafist incluso tienen un solo que es wow no o sea cuando acaba el solo y acaba la pieza dices caray no o sea ni siquiera te das cuenta que es un trabajo de como lo dije no 11 minutos pero que calidad no o sea ya quisieran muchas bandas incluso yo creo que hasta las consagradas tener esos 11 minutos de precisión de calidad de este de técnica de ejecución en fin pues vaya no a mí de verdad no me quedaría más que recomendarte escucha este este trabajo este EP es maragos yo tiene como 3 4 años que lo conocí y la verdad desde ahí me he quedado yo afianzado a esta a este EP y pues vaya no yo creo que si tú ya los conocías creo que vas a estar de acuerdo conmigo creo que es un muy buen álbum bueno un buen EP un buen trabajo demo y si no los conocías vaya pues son 11 minutos no pierdes nada creo que incluso hasta hay capítulos de ahorita que está este de moda que ya no este está chespirito en la televisión abierta creo que hay más largos entonces si te puedes aventar un capítulo tedioso del chavo del 8 que son bien bien repetidos mejor aviéntete esto no en fin pues bueno les recuerdo soy droid suscríbanse al canal también busquen la página de facebook sería todo de mi parte hasta luego